Un portal como este nos puede dar información sobre dónde ir, qué hacer, qué hay que ver, qué hay de bonito. Iniciativas muy bonitas, muy preciosas que se están desarrollando, pero que nadie conoce, bueno, darlas a ver. Y facilitar un intercambio que nosotros llamamos sur-sur, entonces entre pares. Un intercambio si hay una comunidad que está desarrollando una actividad agrícola, ecológica, que le está rindiendo bien. Compartir esta experiencia con otra comunidad que está de pronto peleando para hacer el mismo proyecto, pero que no le está resultando.